Según el dirigente del movimiento FARC, Carlos Lozada, el magistrado del Consejo Nacional Electoral Felipe García propuso que el representante de la ex guerrilla en esa institución fuera excluido del acto de entrega de la credencial de Iván Duque como nuevo presidente. La propuesta no fue nada bien recibida en los sectores cercanos a las FARC. García respondió a las acusaciones. Carlos Lozada lo calificó como un hecho abiertamente ilegal y violatorio al acuerdo de paz e incluyó a Iván Duque en la discusión. Y Felipe García le respondió, leo varias mentiras en 140 caracteres. Primero, soy funcionario público del Estado colombiano. Segundo, su fuente construye embustes sobre mis proposiciones en sala, pero debe tenerlas grabadas. Lo invito a escuchar la grabación.